Recibir a nuestro primer invitado del día de hoy nos acompaña el doctor David Darío Zaina quien vamos a recibir con un gran aplauso, bienvenido Darío David, mirá, le di vuelta el nombre, lo rebauticé, ¿cómo le va doctor? Buen día Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de cuidar nuestros intestinos la salud intestinal que se me hace pensar que quizás no le prestamos mucha atención hablamos mucho de los estudios del corazón, todo lo que tiene que ver con lo neurológico pero quizás nos olvidamos un poquito de la importancia que tiene esto Lamentablemente sí, podríamos irnos a nuestros antepasados cuando las abuelas hacían las distintas pociones para limpiar intestino, etc, etc y por ahí no teníamos claro por qué La ciencia descubrió a través del tiempo que los intestinos están compuestos en su interior por lo que antiguamente hasta el año 2014 llamamos flora intestinal La verdad que flora no tiene nada, es un zoo intestinal porque son cientos de microorganismos, tal es así que tenemos mucho más código genético en nuestro intestino que no nos pertenece que a nuestro propio código genético Entonces, pero infinitamente más ¿Y en qué abunda esto? Bueno, allá hay una plaquita que está en este momento la quise poner porque es un... ante todo yo pertenezco a un foro de investigación y trabajamos todos con paper o sea, paper actualizado, este es un paper del 2018 donde justamente a partir del 2014, 2016 se dejó hablar de flora intestinal para hablar de microbiota intestinal ¿Y qué tiene de importancia esto? Esto tiene muchísima importancia en distintos factores Esto tiene mucha importancia porque se produce una alteración en el intestino que se llama disbiosis Esa disbiosis que se produce en el intestino A ver, para que entendamos Tenemos miles y miles, vuelvo a decir, más células que en nuestro propio organismo en nuestro intestino y ellas nos llevan a tener un equilibrio Pero a ver, ¿con qué alteramos esas células? Esas células que están en nuestro intestino tienen un fin que es producir un filtro, por decirlo así son microorganismos que son virus, bacterias, bacterias lácticas, etc. Por eso tanto lo de probiótico, prebiótico, etc. Que lo que hace es que cuando nosotros absorbemos cuando nosotros ingerimos un alimento ese alimento tenga la posibilidad de ser digerido, valga el término y que pasen las micromoléculas a través del intestino Si nosotros tenemos rota la pared intestinal hagamos de cuenta que el intestino es un tubo Adentro de ese tubo nosotros tenemos estas células que junto a las vellosidades que están en el intestino nos van a permitir absorber los líquidos y también los alimentos Mira, ahí tenemos el dibujito como para que pueda estar graficado Bueno, en ese dibujito que estamos viendo vamos a ver, bueno, lo que se ve en la parte superior Eso se llama síndrome de intestino permeable en inglés, leaky gut Si nos fijamos en la parte superior vamos a ver que están los distintos microorganismos y las vellosidades que son esos deditos que se ven ahí Bueno, esas vellosidades están cubiertas totalmente cubiertas de estos microorganismos Cuando mejor cantidad de microorganismos tenemos que están en equilibrio entre ellos nosotros tenemos la posibilidad que filtre de mejor manera y se fijan en la parte inferior va a decir inflamación crónica sistémica o inflamación sistémica ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da a nosotros lo que se llaman las enfermedades de bajo índice inflamatorio pero crónico Claro, que son insoportables del dolor Bueno, pero ¿sabes una cosa? No es la inflamación del golpe es la inflamación, la microinflamación que no nos vamos dando cuenta y esa inflamación que no nos vamos dando cuenta nos puede, está ya descripto enfermedades autoinmunes está descripto enfermedades que tienen que ver con la artritis enfermedades que tienen que ver con cefaleas y todo esto por no tratar a tiempo este desequilibrio y ahora te voy a contar por qué tratarlo y cómo tratarlo porque es mucho más sencillo y cómo evitar el daño y cómo evitar el daño exactamente mira, en nuestra cuando nosotros estamos con esta microbiota o viejo, viejo, viejo histórico la flora intestinal que es más hace ya algunos años largos los médicos decían vas a tomar antibiótico después te voy a reponer la flora y bueno, ¿y por qué? y ahora vamos a ver por qué toda esta microinflamación va dañando a nuestro organismo pero no solamente daña a nuestros órganos internos sino que tanto yo hago estética y tanto hombres y mujeres tenemos que entender qué daña el colágeno qué daña la elastina entonces hay múltiples factores que tienen miren, en esa placa que está Inflammaging Inflammaging es un término que se adosó de dos palabras en inglés de Inflammation y Aging o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? y fíjense que arriba en donde está la estrella que dice disbiosis la pone como como si fuese la estrella dentro de las patologías y si nos damos cuenta ¿qué es lo que tiene que ver con Inflammaging? este Inflammaging a través del tiempo nos va envejeciendo y por qué nos va envejeciendo porque acá está el secreto el secreto es por nuestra pésima alimentación claro, por los hábitos que no cuidamos en su momento llegado el momento que vamos creciendo hay cosas que descartamos por completo tiene que ver con esta producción de colágeno que es lo que le da un aspecto a nuestra piel más rejuvenecido nosotros producimos todos los días colágeno hasta una determinada edad más o menos entre los 25 y 35 años estamos trabajando en la producción de colágeno perdemos aproximadamente 9 gramos por día de colágeno nuestro cuerpo es colágeno entero hay más de 30 tipos de colágeno pero nosotros a ver, si vamos a hablar de piel vamos a ubicarlo entre el 1, el 2 y el 3 lo que más nos importa y lo que tenemos que hacer es tratar de que ese colágeno de todo el organismo por eso hablé de las artritis porque también la parte articular tiene colágeno no se inflame y la microinflamación la definió una científica argentina en 1956 que tendría que haber recibido el premio Nobel que se llamó Rebecca Herchman Rebecca Herchman fue quien dijo señores, los procesos oxidativos envejecen y lamentablemente posiblemente si hubiese sido hoy donde la mujer toma una postura totalmente distinta no hubiera sido vapuleada como fue la discípula del doctor Hussey y después de muchos años 16 años después cuando se describe una enzima se da cuenta lo que ella decía era tal cual entonces los procesos de oxidación envejecen doctor yo lo interrumpo un segundo porque escuchándolo muy claramente y es re interesante lo que dice esta inflamación que tenemos en el intestino y de cuidarlo un poquito más no puedo no pensar en lo relacionado que está con la parte emocional también esto del intestino totalmente porque si bien algo que nos causa estrés o algo emocional ya directamente cae todo acá pero escucha acá y es si no lo cuidamos en su momento o sea todo va acá no puedo dejar de pensar en eso todo va acá mira yo en general que le digo a los pacientes tanto sean varones como mujeres o quien fuere hoy el sexo no es un tema de importancia cuidemos leche ¿por qué la leche pura? porque la leche pura tiene nosotros todos nos criamos a pesar de las diferencias de edades con que la leche era fantástica y siempre y es fantástica y cuando una población no tiene otra posibilidad tiene que alimentarse de leche pero cuando tiene otra posibilidad tiene que saber que la leche tiene alto nivel de lactosa es un azúcar que nos cuesta digerir alto nivel de caseína y la caseína es una proteína que es muy alérgica entonces también nos cuesta digerir tenemos que saber que las harinas en este momento bueno ya lo vamos a revisar rápidamente las harinas no integrales y ahí estoy con Adri la cocinera que habló recién de ella de las harinas integrales y me parece fantástico que las harinas integrales son totalmente distintos tenemos que entender que el azúcar es un producto es un producto que no nació con el ser humano el azúcar es un agregado y con respecto a lo de la leche ¿hay que consumirla de manera medida? ¿qué es lo que aconseja? ¿tú es cremada quizás? no, no, no no es un problema de la crema el problema de la crema es un problema de la grasa esto pasa por otro lado esto pasa porque tiene dos sustancias que son importantes y son alérgenas que es la caseína que es la proteína y la lactosa que es el azúcar si hablamos de lactosa hablamos también de yogur de otro tipo de... ahí vamos a hacer una breve referencia y por qué y ahí te voy a hablar de kefir que es prácticamente un yogur que se disputa en la tenencia entre el mundo árabe en general y algunos pero la pregunta es ¿consumirlo? ¿sí o no? porque me imagino que el otro lado en casa debían estar tomando ¿le doy leche a los chicos? ¿sí o no? ¿cómo abordarlo? desde el punto de vista de cuando no tenemos otro alimento sí o sí y esto lo pedí a Tramematarian si no lo digo hay que darle leche porque es un alimento muy interesante ahora ¿qué pasa? cuando tenemos otros alimentos tenemos que romper verduras proteínas legumbres proteínas tantos vegetales como leche de coco leche de almendra bueno esas realmente son llamadas leches pero son un producto blanquecino derivado de vegetales no tienen ni lactosa ni tienen caseína ¿está? entonces para ir ilvanando el tema vos me decías ¿y qué producto de leche? mira mientras los productos de leche están más fermentados es decir el yogur el kefir los lácteos los quesos que están más fermentados son los que tienen menos cantidad de lactosa ¿por qué tienen menos cantidad de lactosa? porque en la fermentación se produce la degradación de la lactosa y junto con la degradación de la lactosa se produce la degradación que se llama proteólisis de la proteína que son unas tremendas proteínas grandes entonces esa caseína va a estar dividida en aminoácidos y no tiene esa actividad alérgena ¿está? entonces es menor la cantidad es menor la cantidad y es mucho más sano consumir ese tipo de lácteos doctor más allá obviamente de las dietas que uno necesita ¿qué estudios o cada cuánto tiempo debería uno hacer ese estudio para conocer las condiciones en las que están los intestinos? mira es bastante personas constipadas es porque su intestino está con alguna alteración personas con diarrea es personas que están con su intestino con alguna alteración personas con flatulencias y flatulencias muy fuertes en cuanto al olor están produciendo sulfídrico o sea es porque hay una hiperfermentación que no se tiene que dar son pautas de alerta para ir a consultar con un médico y ante todo voy a decir una cosa en contra de nuestros amigos los kiosqueros los kioscos son una perfecta definición de lo que tenemos que tratar de evitar entonces las golosinas las golosinas porque son todos derivados de azúcares porque son todos muchos de ellos contienen leche en estado líquido en fin ¿por qué se produce esto? ¿y por qué el término de inflamación? el término de inflamación porque todo esto entra a nuestro intestino produce inflamación microinflamación celular no la distensión abdominal propiamente que decimos ay tengo la pancita adobla eso depende de lo que comemos eso es otro tipo de inflamación son gases que se producen bueno pero la microinflamación que es la que nos va llevando a la alteración de los órganos esa es la que produce el proceso oxidativo nosotros tenemos en nuestro interior enzimas que actúan en la oxidación pero cuando le damos inflamación 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 no alcanzamos a como bien Herschman lo describió no alcanzamos a elaborar nuestros propios antioxidantes y esto nos lleva al envejecimiento prematuro esto nos lleva a que nuestras pieles se pongan viejitas por decirlo así y esto también hay que agregar otras cosas el medio el sol hay que agregar todo esto es proceso inflamatorio microinflamatorio celular muy interesante ver como puede repercutir en diferentes ámbitos de nuestra vida el importante cuidado que tiene que tener nuestro intestino doctor le agradecemos un montón yo te quiero hacer un posteo más dale a todas las hombres y mujeres pacientes que yo veo en estética lo primero que le pido no fumen ok bueno porque porque el fumar es un proceso de oxidación terrible que nos degrada permanentemente el colágeno la elastina y nos hace puré pero para todo todo el mundo mira tanto oímos hablar de como repercute a nivel pulmonar pero esto también es interesante pulmonar y cardiovascular pero lo que pasa es que tenemos que pensar que los procesos oxidativos van por las pequeñas arteriolas y terminan degradando nuestra piel terminan degradando los microvasos o sea es generalizado o sea los procesos no se dan en un órgano se dan en todos los órganos está todo conectado no podemos dividirnos en partes muy interesante esta charla le agradecemos muchísimo su visita un gusto un placer antes de hacer la charla